¿Qué es el crecimiento de la Corporación? Con una idea de mitigar la erosión acá en Bucaramanga y ya somos la entidad ambiental de 13 municipios del departamento de Santander. Felicitaciones a la Corporación en sus 55 años y de hecho a cada una de las personas que integramos esta gran familia.